La Dirección de Protección Civil y Bomberos emite una alerta precautoria por temperaturas que podrían alcanzar los 43 y 46 grados centígrados. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, viernes, sábado y domingo serán los días de mayor intensidad solar, por lo cual el jefe de Servicios Hospitalarios de Protección Civil, Joel Silva Pulido, pide a la ciudadanía extremar precauciones y no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol. Las recomendaciones para evitar el golpe de calor o una deshidratación son mantenerse bien hidratados, utilizar ropa fresca y de colores claros, manga larga si se realizan trabajos a la interperie, así como gorra, sombrero o sombrilla, aplicarse bloqueador solar y solicitar atención médica inmediata para evitar complicaciones. Se exhorta a resguardar a niños menores de 10 años y adultos mayores de 50 años por ser los más vulnerables. Los primeros síntomas de golpe de calor son cansancio, dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómito, inestabilidad, enrojecimiento y sequedad en la piel. Silva Pulido puso a disposición de la comunidad los números de Protección Civil y Bomberos 712-3030, 712-21-24, 712-8911 y la Línea Nacional de Auxilio 9-11 en caso de llegarse a presentar una emergencia por síntomas de un golpe de calor.